hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo de hoy en el que no traemos del todo buenas noticias también quiero comentar bueno que me dejéis vuestra propia experiencia con este negocio es una de las páginas millón en el que siempre he recomendado muchísimo que siempre he hecho aprovechar este negocio no va a durar para siempre y puede ser que esté dando ya sus últimos coletados al menos mi experiencia ha cambiado drásticamente desde la última vez que hablamos con esta plataforma millón eres un negocio donde ganamos rublos donde conseguimos a través de una minería en la nube y la que por una inversión mínima de unos 5 rublos pues podríamos empezar a retirar y resulta que pues a día de hoy voy a enseñaros lo que sucede cuando intento retirar no en este caso veis está veis que tengo 1,96 rubles y aquí tengo 187 como siempre deberíamos recolectar aquí se sumaría las ganancias está en español porque he dado lo he traducido aquí al español pero si no entendéis nada y cuando intento dar al botón de aquí dice que que al menos los pagos ordenados son los que en recargan su cuenta menos 10 rublos esto se ve de numerosas múltiples algo se vea numerosas cuentas múltiples esto en realidad es una excusa a menos no sé si a vosotros os sucede lo mismo pero yo sí sí tengo más de 10 rublos en metidos entonces sinceramente esto huele a que aquí ya está dando sus últimos pasos la página y que ahora sólo son las personas que caigan en esto lo que van a hacer es que ellos ellos recibir esos digamos esa inversión que vamos a hacer nosotros pero a cambio de nada porque nosotros no vamos a tener la opción de retirar porque no existe a mí al menos no me existe el botón de retirar y si intentas contactar con millonera a través de este correo no te responde al menos yo no he recibido ningún tipo de respuesta aquí dice que trabaja 7 días a la semana respuesta de 24 horas eso en principio a mí no se ha cumplido y quería conocer vuestra experiencia igual en millones de a ver si se está sucediendo lo mismo porque es una página que pintaba está muy bien y que por desgracia hay que dejar de recomendar ya que cuando un negocio por muy bueno que sea si no paga no merece la pena nada y bueno así un vídeo corto el de hoy para un poco advertir avisar y compartir con vosotros que me compré compartáis conmigo también vuestra experiencia con esta plataforma si os está sucediendo lo mismo os recuerdo que en millón el tenemos aquí alternativas para ganar rublos como te hacer a ser ser books o argon click tres páginas que recomendamos aquí lo dejamos y que nos ayudan a ganar rublos totalmente gratis además tenemos llenos tus bolsillos puntocom mi blog donde tenemos páginas pruebas de pago guías tutoriales un buscador negocios para tu país gratis entra y pincha la bandera de tu país y encontrar los negocios válidos en los que puedes registrarte y ganar dinero y suscríbete al canal llena tus bolsillos dar al botón de la campana para estar notificado cuando reciba cuando publicamos nuevo contenido nos vamos despidiendo desde aquí en llena tus bolsillos y hasta el siguiente vídeo adiós